Ya revisamos la mayoría de los componentes, la mayoría. Cuando revisemos el Furnace vamos a revisar sus otros componentes del Furnace. Estos son componentes muy útiles y que la mayoría de los equipos los va a tener. En el caso del transformador, en realidad no necesita checarle tanto, con esto le digo. Si el transformador no sirve, nomás lo agarra y está quemado. Así de fácil. Aquí andamos con cosas, porque este se quema y cuando se quema, huele, huele a quemado. Está tostado, está quemado. ¿Ya para qué le busca? Pero si lo quiere chequear, pues entonces la forma como se testea es si agarra el común y checamos línea por línea. Y dice, ok, del común ya tengo y me da una resistencia. El transformador también tiene valores necesarios. Y lo voy a pasar para que lo vea. Tiene los valores necesarios. Dice que tiene en el primario puede trabajar con 120, 208 y 240. Y en el secundario le va a salir 24 voltios. Tiene una resistencia de 40 amperes. La insulación tipo B. El transformador es tipo clase 2. Él lo puede revisar y lo va pasando para atrás y tómele una foto para que aprenda a leer. leerle sus valores. El transformador puede ser de esos pequeños o más grande. Recuerden cuando les dije de este transformador la semana pasada. ¿Sí se acuerdan? Cuando lo mostré. ¿Se acuerdan? Ok. Entonces este otro transformador. Ese es un transformador más grande. El transformador tiene, ese ya más grande tiene un breaker en línea o un fusible. Y esto es para evitar que se queme. El transformador. Acá hubo. El transformador este. Es un transformador más grande y cuesta más caro. El que yo les mostré. El que yo les mostré. Ese cuesta alrededor de 15 dólares. Pero este de acá. Al que ese más force powers. De más amperes. De más voltios. Andan a un aproximado de 350 a 70 dólares. Y por eso se le pone un breaker en línea. Tiene un breaker en línea. Resetear. En dado caso de que el amperaje aumentó o excedió. El breaker se abre. Y esto le permite al transformador no quemarse. Es una protección. En cambio el otro que miraron primero. Ese no tiene protección porque no vale tanto. Pero de todos modos estaría bien ponerle un fusible en línea. Venden este tipo de fusibles en línea. donde yo lo puedo conectar así. Tengo este fusible. Yo lo puedo poner aquí en medio. Es como un pasadorcito. Los venden igual. Si usted alguna vez ha hecho una conexión de estéreos. También lleva un fusible así en línea. También se le puede poner un fusible en línea para que no se queme. Esto es para que usted lo proteja. Ese fusible en línea se pone en el cable de 24 voltios. No en el común. En el cable de 24 voltios que viene siendo el cable de power. Que viene siendo el rojo. Ese se pone en línea para que no se queme. Si es que no trajera esa protección. Pues compre usted un fusible. Para que no se queme. Y listo. ¿Verdad? Y ya con eso ya no se va a quemar. Si excediera los amperajes. Se quema primero el fusible. Y ya se protege al. Los transformadores los vas a encontrar en todos lados. Desde zona residencial hasta zona industrial. Depende el tamaño. Depende la necesidad del equipo. Los vas a encontrar pequeños hasta. Como por ejemplo. Este transformador que yo mostré. No es lo mismo que este. ¿Verdad? Aquel que ellos tienen. Es un transformadorcito chiquito. Y luego está otro más grandecito. Y luego está otro más grande. Dependiendo de la necesidad. Va a aumentar. Hay transformadores de la calle. Esos transformadores que les llaman step down transformers. Todos estos son step down transformers. Se llaman step down transformer. Porque entra el voltaje y luego lo baja al voltaje requerido. ¿Ok? Sí. 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 Exacto. Es un step down transformer que está en la calle. O que están colgados arriba en el poste. Sí. Sí. Viene un voltaje alto y luego lo transforma a lo que no se necesita. En este caso este tipo de transformadores pues son los que se necesitan para transformar los 120 o 240 o lo que sea. transformar el bajo voltaje que ocupa lo demás. ¿Verdad? Entonces, si ya estamos bien con el transformador.